Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Apple Podcast, en Deezer y bueno, todas las plataformas donde se puede llegar a escuchar o acceder a estos mensajes que lo único que tratan, como siempre, repito y no me voy a cansar de hacerlo, es tratar de meter a Dios en tu vida cotidiana porque Él ya está ahí, pero el problema es que nosotros no lo vemos y creemos que estamos solos. Creemos que nos enfrentamos a las tormentas del mundo estando solos y sin ninguna instrucción y resulta que la palabra siempre estuvo ahí y Dios siempre ha estado ahí y su santo espíritu está en la tierra para darnos consuelo y dirección y también para ayudarnos a acercarnos más a Dios a través de su presencia. Así que en esta oportunidad el podcast está dirigido para todos aquellos que de una u otra manera se han enfrentado a una situación difícil y que es el momento de darte cuenta cómo puedes acceder a lo que Dios ya tiene dispuesto para tu vida de una manera sensata, sensata, pero sobre todo de una manera en la que tú haces lo que tienes que hacer de parte tuya y permites que Dios multiplique con su poder infinito lo que Él te prometió. De pronto ahora no me estás entendiendo mucho, pero espero que al avanzar en este podcast logres comprender lo que trato de decir. El título de este podcast, de este capítulo, de este primer capítulo de la quinta temporada se llama Pequeños y va a ser una temporada de transición entre el cierre de este 2022 y el comienzo del 2023. Así que no importa qué día o en qué año estás escuchando esto, este es un comienzo de temporada de transición y es nuestra quinta temporada de los podcast. Los pequeños. El desarrollo humano es un proceso largo y gradual por conseguir un desarrollo integral en el niño. Hay que partir del nivel de desarrollo del niño. El adulto actúa de mediador. La importancia del papel del adulto en las implicaciones educativas, además de rutinas, juegos y experimentación. Esto lo dice la doctora Fátima Bejarano González del Instituto de Enseñanza Secundaria El Greco de Toledo. Ella así lo define. Es la manera en que este proceso largo y gradual nos hace cambiar de niños a adultos, de infantes a personas mayores. Bueno, en ese orden de ideas, la pregunta que yo tengo que hacerte al comienzo de este podcast es la siguiente. Y yo sé que tienes mucha idea porque no solo fuiste niño, no solo fuiste niña, sino que conocen niños, tienes sobrinas, sobrinos. O en el caso de las personas que tienen hijos o nietos, cuando ven a los niños los reconocen en su manera de actuar, en su manera de ser. ¿Cómo son los niños? Los niños juegan con mayor espíritu de cooperación con otros niños. Nosotros tendemos a no ser muy cooperativos cuando somos adultos. A veces nos cerramos e incluso tendemos a hacer las cosas por nosotros mismos y no pedimos ayuda. Si usted deja solo un grupo de niños en una habitación, terminarán jugando e interpretando roles sin conocerse previamente. Olvidan las ofensas rápido y siguen con sus actividades. Lloran probablemente, pero muy pronto olvidan, perdonan y siguen en lo que estaban haciendo. Los niños antes de los 5 años son curiosos y no tienen miedo a experimentar en busca del conocimiento. Prueban las paredes, el piso, incluso los tomacorrientes, que son muy peligrosos, buscando entender su entorno. Pero lo principal, no tienen miedo. Usted suelta al niño en el piso y si él está aprendiendo a gatear, va a aparecer una maquinita. Tiene que ir a correr, a agarrarlo porque se tira por las escaleras. Él hace cualquier cosa porque él no entiende su entorno y lo que está haciendo es experimentando para tratar de entender dónde está. ¿Qué función cumple él dentro de todo eso? Aman todo lo que les da bienestar. Los niños aman su cama, su almohada, su trapito, su chupete, su mamá, su papá, su ropa, todo lo que lo abraza y lo colma para él es valioso. Es valioso para un niño. Mírenlos dormir abrazados de su juguete favorito con esa tranquilidad. ¿Cómo abrazan a su mascota favorita? ¿Cómo se adhieren a las cosas que aman y cómo lo expresan sin tapujos? ¿Cómo son los niños? Reconocen la voz de sus padres con rapidez. Incluso al nacer reconocen las voces, el sonido de la voz de mamá y papá que hablaban mientras estaba en el vientre. No conocen la envidia, pero sí la compasión. Porque pueden abrazar a un compañero que llora sin saber por qué llora, solo lo abrazan para consolarlo. Instintivamente lo hacen. Instintivamente comparten lo que tienen. Los niños son abiertos a dar. No han visto a un niño tratando de cepillarle los dientes al perro de la casa con su propio cepillo de dientes. O cuando te sientas con él y tratas de darle la comida o estás enseñándolo y él está aprendiendo a comer solo. ¿Cómo agarra la cuchara, come él y después pretende llenarte de papilla la boca? ¿Cómo instintivamente quiere darlo? La soledad no es un enemigo para el niño. Un niño solo puede convertir su cuna, su sala, el piso, un elemento donde jugar, dormir, entretenerse o simplemente alimentarse. No lo ve como una cárcel, no lo ve como una prisión y mucho menos se aterra al no tener que estar constantemente rodeado de atenciones. Un niño a diferencia de un adulto puede sobrellevar un tiempo a solas mucho mejor. Él se entretiene con un punto en el suelo, en la alfombra, dándole con el dedito. Deja a un adulto con una alfombra, paredes blancas y un techo. Se vuelve loco a los 15 minutos. ¿Te diste cuenta de la humildad? ¿Te diste cuenta lo grandes que son los niños? ¿Lo grande que fuimos cuando fuimos niños? ¿Lo amplia que teníamos nuestra mente y lo amplio que tenía el corazón cuando eras niño? ¿Ya te diste cuenta por qué la humildad de un niño es digna de imitarse? ¿Te diste cuenta que lo que hacemos es que buscamos que el niño crezca? Que buscamos que el niño cambie esos principios que trae consigo desde la matriz, desde el momento en que nace, desde el momento en que Dios le da vida a esas células. Lo único que queremos nosotros los adultos es que cambie, que crezca, que se valga por sí mismo. Nos saltamos el hecho de que él es puro en su naturaleza y que no podemos llenarlo de cosas que nosotros cargamos y que no le corresponde a esa generación cargar y que deberíamos empezar a romper con eso. Mira, cuando el niño pierde su inesencia natural y empieza a entrar en la madurez, su manera de ver la vida automáticamente cambia y las inseguridades y paradigmas que se instalan en su mente lo convierten en un miembro más de la manada de inseguros adultos, llenos de miedo y mezquindad. Cuando dejamos de ser humildes y empezamos a convertirnos en independientes de todo, independientes de papá, de mamá, de amigos, de Dios. Cuando dejamos de ser niños, no solo dejamos de amar como aman los niños, sino que automáticamente nos independizamos y rompemos el lazo con Dios. Porque creemos que siendo adultos tenemos el control de nuestra vida en nuestras manos, porque desde pequeñitos nos están preguntando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y permanentemente a los hombres les están diciendo, no llores, que usted es un hombre y ya estás grande. En ese orden de ideas, Jesús lo dijo de la siguiente forma. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Me encanta esta versión, me encanta cómo lo dice, dice de quienes son como ellos. Y podrías decir, pero es que los niños son inmaduros. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la parte con la cual yo inicié este podcast. Con esa humildad y ese corazón dispuesto a dar, con esa falta de egoísmo, pero sobre todo con esa soberbia capacidad de dar, de abrazar, de expresar cariño y de tratar de levantar al otro sin miedo a los paradigmas de los adultos, del qué dirán, del color de piel y de tu situación económica o de tu estrato social. Incluso de tu estrato, si se puede decir de esa manera, cultural o intelectual. Nosotros levantamos permanentemente barreras. Los niños nacen sin ellas y entre ellos se conectan porque no las necesitan. En otra versión dice, no, no, intervino Jesús. No impidan, la palabra es no impidan, impedir. A veces en medio de nuestro afán de que los niños crezcan, impedimos que se acerquen con ese corazón noble a Jesucristo, a su palabra y a sus promesas. No impidan que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, de los niños, de los que son como ellos. Dice, entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Que es una de las versiones que más conocemos, es una de las versiones más populares. Quise leer varias versiones del mismo versículo para que te des cuenta que todas llegan al mismo punto. En qué momento tu vida dejó de ser como era cuando eras niño y se convirtió en el adulto amargado, falto de amor y sin capacidad de amar, lleno de miedo e inseguridades y que cree que tiene el control de su vida, metido en su burbuja de trabajo, de su propia conexión con una familia que está hecha a su semejanza y que de pronto no tiene todo lo que quisiera tener y vive culpándose y dándose golpes de pecho, incluso flagelándose a sí mismo. ¿En qué momento soltaste a ese niño? ¿En qué momento olvidaste que Jesús, cuando eras niño, ya te estaba esperando? Un trío de jóvenes se extravió en el bosque. En medio de éste encontraron una lámpara y la frotaron. Al frotarla surgió un genio que les dijo a cada uno que los iba a escuchar, pero que sólo concedería un deseo por haberlo liberado de la prisión. Al tener hambre y sed, uno pidió comida y agua para sí mismo. El segundo pidió que a los tres se le diera un poco de comida y agua. El último, al ver que detrás del genio había un árbol frutal, pidió así. Hazlos pequeños y permite que alcancemos la fruta de ese árbol. Así no sólo comeremos los tres, sino que guardaremos para repartir y abundará por un tiempo la comida para todos, una vez nos vuelvas a nuestro tamaño normal. El genio al escucharlo le concedió el deseo y aún más, ya que había pedido con sabiduría y lleno de humildad. El podcast de hoy habla de la humildad. La humildad que debemos imitar es el no creer que tenemos todas las respuestas y aprender a absorber la sabiduría de todos aquellos que nos rodean, incluso la de los niños. A confiar en que Dios es quien nos da la sabiduría por medio de su palabra y entender que si aprendemos de los niños a escuchar la voz del Padre y aceptarla y entenderla y seguirla, nos equivocaremos menos, porque no estoy diciendo que no te vas a equivocar si escuchas la voz de Dios. Probablemente te equivoques muchas veces como yo lo he hecho, cuando hago cosas que creo Dios puso en mi corazón. A veces hago cosas en las cuales me equivoco, pero muchas de ellas son ciertas y acertadas. Pero el problema es que yo estoy buscando la verdad de Dios y no la verdad mía ni la del mundo. Estoy buscando ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer las cosas correctas con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, en mi trabajo y para mi futuro. Porque nos vamos a equivocar menos y creceremos más. Y alcanzaremos el premio de la eternidad en Cristo. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4.10 Recuerda cuando juegues con tus hijos pequeños que su corazón está lleno de humildad, que no hay miedo, que no hay temor, que no hay envidia, que no hay deseos de dañar, que lo único que ese niño tiene en su corazón es amor y de tales y los que son como ellos es el reino de los cielos. Imita la sabiduría de los niños y conviértete en alguien humilde. No importa qué tanto sepas, no importa cuánto tengas, redúcete. Dile al Señor, convierte mi corazón en un corazón pequeño, donde quepa todo el amor que quieras entregarme. Conviérteme en una persona humilde y permíteme hacer lo que me enviaste a la tierra, hacer como propósito. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino, el podcast. Reflexiones para vivir la palabra. El podcast. De 지금은 el podcast. Gracias por ver el video.